bueno aquí estoy haciendo otro paquete porque los que subí ya se terminaron todos entonces aquí estoy poniendo la primera es belinda la segunda es blanca maja y la tercera es la que se llama ramo de novia está una persona la cambio de sus paquetes que agarró entonces pues me quedo para ponerla otra vez porque como les dije de esa sólo tenía dos entonces y todavía quien compre este paquete si quiere cambiar una de estas tres lo puede hacer belinda blanca maja y ramo de novia entonces 100 dólares más el envío y ando viendo de las mías también antes mando viendo todo lo mío lo personal porque hay mucha gente que espera esas hay otras personas que esperan paquete pues ahí ahí vas lo que lo que va saliendo se va yendo entonces aquí les dejo y nos vemos al ratito